Anda en la disco, viendo G5, con sus gafas Cristian Dior Su trago es como el quinto, se quito los tacos, a perrear mejor Tiene el traje pegadito, es que su cuerpo es delito Tiene ese booty bendito, no se quita, no me quito Porque estaba olero, estaba olero hoy Porque estaba olero, estaba olero hoy Porque estaba olero, estaba olero hoy Estaba olero, estaba olero hoy No te hagas la loca que tú sabes de eso A ti lo que te guste es eso Baby espérame en la esquina Un pajarrito me dijo que sin ropa te ves divina Ya ando puesto pa' ti Tú pa' mí estás igual A ti hay que meterte presa Tú eres una criminal Bandida, échame mi medida Si ese bello es un delito A ti te condenarían de volver Y te ponte en posición Rey, rey en el flon Rebote ese culo pero en repetición Que eso tiene que venir con manuales de instrucción Ella es pecado y yo que siempre caigo en la tentación Y hasta abajo le da Ella es real, no lleva disfraz Tiene un arte y falsa que lo usa pa' esconder su edad Se entrega a la maldad Yo canto emisión de negro a lo menifla Baby se levanta y prende un moto Se viste y se maquilla y sube una foto Anda sola por la vida y el corazón roto Rojando a cada cacho me traprende otro Y no la pare llamar El tipo se te quiere volver Con ella no te pones a inventar Si quieres intentar Estás pa' de joder Tus besos son fríos como la lluvia Puchea sin tirampullas Gente que se pegó jipeta Quieren grande la teta Todas quieren ser rubia Tus besos son fríos como la lluvia Puchea sin tirampullas Gente que se pegó jipeta La bota en la polinera me quedé con la rubia Porque estaba oledo, estaba oledo hoy Porque estaba oledo, estaba oledo hoy Porque estaba oledo, estaba oledo hoy Estaba oledo, estaba oledo hoy El agua lao pa' arriba y pa' abajo Esta noche no se la lleva el que se la trajo Y a ti que se la encajo al son del bajo Y me fajo a ver si eso hay atrás lo trabajo Fina pero le pasa cabrón donde sea Hasta la mujer ella desea Mata de frente y si se voltea No tiene nada anda a favor de la marea Por esa baby me tiro de pecho Si no se enamora tampoco me apecho Si me pido adentro adentro se la echo No soy cupido pero la flecho Ella es mía pero no lo sabe Anda prendía y no quiere que la noche se acabe Mami yo tampoco Hazte la loca que yo me hago el loco Flow cabrón que ni me soporto La mía es activa con los trajes cortos A cien por hora a mi están los otros Baby se pone psycho no me tiren foto Que esto sea callao' te tengo vigilao' Nuestro cuerpo pegao' y estoy aquí revelao' Toda la noche de lado a lado Yo a ti te tengo reserva Con culo Natural y me dijo gadean Aquí todos los hombres con pistolas frontean Dale su tintia pa' que ninguno me vea Lo que se rumora que todos me desean Mi canción suena mientras baila mi nena Si estoy bien buena, ponme la condena La disco está llena Tenemos tres botellas que esta noche estamos puestos pa'l problema Hasta abajo le da y hasta abajo le doy Hasta abajo le da y hasta abajo le doy Porque hasta abajo le da y hasta abajo le doy Porque hasta abajo le da y hasta abajo le doy Oye, oye, oye ¿Quién contra mí? Parte 2 Jony DJ Luyan Mando King Para Dima Yandel Juan que es problemático Al cumpa de las municiones Mío 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 Catalina Mi abeja negra, baby El capitán Yandel ¿Quién contra mí? Lula move ¡Ey! ¿Quién contra mí? Superwoman ilibrap Libra Mío 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 Gracias por ver el video.